Aquella Habría sido una tranquila Mañana de otoño en el bosque Una mañana de otoño Común y corriente Si no fuera Que ya eran las cuatro de la tarde Y estaban en verano Todos los animales Habían sido citados Por la princesa Teresa En un claro del bosque Para averiguar Cual de ellos era su prometido El duque Sigfrido el Erguido El duque Había sido hechizado Por la bruja Granuja Que no solo lo había transformado En algún animal del bosque Sino que además Le había quitado la memoria El pajarillo amarillo Cantaba alegremente El pajarillo decía Solo el amor de la princesa Puede devolver la forma humana Al duque En ese momento Se presentó El jabalí al hijo El jabalí preguntó Por lo de la princesa esa que Si Dijo el pajarillo Nos han citado a todos A propósito Ahí viene Arrastrándose El molusco Pardusco El molusco Pardusco El molusco preguntó He perdido mi caballazón No lo vieron En ese momento Apareció volando La mariposa Golosa ¡Socorro! Se quejaba la mariposa ¡Me persigue el oso nividinoso! Y apareció corriendo Y apareció corriendo tras ella El oso nividinoso El oso Perseguía a la mariposa Ofreciéndole una margarita Y recitándole un poema Que decía Sublime éxtasis de amor mariposa Que acelera mis latidos Vayamos, vayamos, vayamos Vayamos, vayamos Pronto 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 Gracias por ver el video.